Es una consulta muy frecuente, los trastornos gastrointestinales en los recién nacidos, el pujo, el cólico, y muchas veces se enfrascan en la alergia a la proteína de la leche, la intolerancia a la lactosa. Entonces, dos puntos que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando hay una real alergia a la proteína de la leche, usualmente se manifiesta por inflamación, que se representa en los síntomas como distensión, sangrado en las heces, o algunas reacciones dermatológicas como es el brote. Entonces, es muy importante que cuando enfrascamos a los recién nacidos en una alergia, debe tener este tipo de manifestaciones clínicas y requiere un manejo especial, tanto en la mamá cuando está en lactancia materna, que es una restricción de leche y lácteos y todo lo que esté hecho con leche, o si hay fórmula, si está en manejo con fórmula, hay unas fórmulas especiales que se deben administrar a estos bebés. Ya la intolerancia a la lactosa, el cólico del lactante, el pujo, son manifestaciones clínicas distintas que van en relación, uno, con el crecimiento, con la maduración de ese intestino. Entonces, los niños usualmente pujan, todos los bebés pujan. Entonces, hay que aprender a tolerar, a estar más tranquilos con este tipo de sintomatología. Hay que sacarle bien los gases a los recién nacidos. Y la lactosa, usualmente la intolerancia va muy relacionada posterior a, por ejemplo, a eventos inflamatorios como gastroenteritis, infecciones gastrointestinales, que es como el momento en que uno tiene que restringir a esta lactosa. Pero, pero, teniendo en cuenta y la precaución, no restringirla prolongadamente. El pujo, el cólico, es un proceso que debe tener un acompañamiento, un manejo más sintomático y tener en cuenta que es esa maduración del tracto gastrointestinal. Y ante cualquier duda, consulten con su médico de confianza. Los acompanyos con el amor.